Ayer los lejanos campos y hoy arrollaron la paloma Ayer los lejanos campos y hoy arrollaron la paloma Ayer se sigue a Franco llorando porque está sola Ayer se sigue a Franco llorando porque está sola Lloraba esa palomita cuando me vio que yo salía Lloraba esa palomita cuando me vio que yo salía No me llores se sigue a que yo regreso algún día No me llores se sigue a que yo regreso algún día ¡Oba! ¡Oye, tenis de la cruz! ¡Frente a la vela! Con barruyes a palomas y le digo que estoy de viaje ¡Oba! Con barruyes a palomas y le digo que estoy de viaje Ayer llora porque está sola Nunca olvido tu paraje Ayer llora porque está sola Nunca olvido tu paraje ¡Oba! 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 Gracias por ver el video